Sí, acompañando a lo que es la realización de este workshop, que es un encuentro de comercialización turística, en su edición número 24. Importante acompañar al sector en estas instancias de comercialización, porque es el momento donde se encuentran los destinos emisivos y los destinos receptivos en nuestra ciudad. Y un encuentro que lleva más de 24 ediciones, en el cual es importantísimo acompañar este tipo de encuentros. Sí, así es, participamos con un living en el cual se está promocionando y dando difusión a lo que son las experiencias que tiene la ciudad. Un trabajo que hemos trabajado, valga la redundancia, de manera articulada con las agencias de viajes, para complementar lo que es el destino Salta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Mellado y yo soy la propietaria de Arumi y cocinera. Nuestra experiencia se llama Herencia Culinaria y ese nombre se debe a que tenemos una especie de taller de cocina en el cual le enseñamos a la gente a preparar comidas ancestrales de todo el norte, bueno, principalmente Salta. Se la recibe a la gente con algunos productos que preparamos ahí en casa, sería, porque es un espacio acá en medio de la ciudad, pero medio de campo. Compartimos una especie de desayuno, hacemos un breve recorrido por nuestra huerta, en el cual recolectamos algunos productos los cuales luego vamos a usar para cocinar y preparamos uno o dos platos que son ancestrales. Por ejemplo, podemos preparar un frangollo, una calapurca, platos más antiguos que lo que la gente conoce en general, digamos. Le contamos la historia, compartimos y termina con un almuerzo de todo lo que preparamos y algunas cositas más que nosotros sumamos de la huerta. Y bueno, la experiencia dura tres horas y la idea es que la gente se interiorice y conozca más acerca de nuestra cultura, de nuestros productos. Estamos apuntando a lo sustentable ya que tenemos nuestra huerta y el resto de las cosas tratamos de la mayoría de comprárselas a algunos productores locales. Y bueno, la idea es cerrar el ciclo y que nos podamos, de alguna manera, entre productores y nosotros, autoabastecernos. Bueno, los productos queremos llegar a ser orgánicos, falta, pero esa es la tendencia, digamos, hacia lo natural, a lo saludable en definitiva también. ¿Y terminamos comiendo lo que cocinamos? Por supuesto, podemos comer una humita a la olla servida en un zapallo de postre, siempre poniéndole nuestra impronta porque nosotros también le damos nuestro toque de autor. Pueden comerse de postre un helado de quesillo con un dulce de cuaresmillo que lo hacemos con ustedes. Hay variedad de platos que le damos opciones a la gente para que elija qué es lo que le gustaría aprender y lo hacemos. Bueno, buenas tardes, ante todo. Necrotur, son visitas culturales al cementerio de la Santa Cruz. Nosotros este proyecto más bueno lo tenemos desde 2017. Esto lo empezó una compañera, Nancy Díaz, que ya trabaja en el cementerio y por orden del director de aquel momento empezaron a idear todo este tema de recorrer el cementerio debido, digamos, al gran valor patrimonial e histórico que tiene este cementerio de la ciudad de Salta, siendo uno de los más antiguos que tiene la ciudad de Salta. Exactamente, exactamente. Por eso siempre tengo un problema con lo que es la historia local. No es por hablar mal, pero siempre revalorizamos algunas figuras nada más en lo que es la historia local, Güemes principalmente. Pero cuando empezamos a adentrarnos en el cementerio y empezamos a conocer otros personajes es bastante interesante la historia y todo este tema de amor, es odio, otros desenlaces bastante poco agradables, pero hacen a nuestra historia, hacen a la historia de la ciudad de Salta y a la provincia también. Bien, tenemos redes sociales, Necrotur en Instagram aparecemos como Necrotur.salta, en Facebook también aparecemos como Necrotur.salta y también tenemos un número de WhatsApp que es 387-415-8775.